Hola que tal amigos, muy buenas, tengan cada uno de ustedes, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí Sandra Liliana Yaya Dulce, ingeniera del sistema administradora del portal educativo www.yayatec.cf. Bien, a continuación quiero contarles lo siguiente, este video que estoy realizando el día de hoy es para compartir con cada uno de ustedes las experiencias que yo he tenido en mi trabajo, en mi labor, en materia de contratación. Son algunos consejos importantes que ustedes deben de tener presentes, considerarlos y mucho, porque frente a esto pues ustedes van a tener una mejor manera de ofertar, una mejor manera de manejar la demanda y también de hecho con este punto usted no creo que tenga contratiempos con su cliente en el momento en que usted defina ese vínculo comercial con esa persona. Bueno, lo importante en el campo del desarrollo del software para los que son desarrolladores, para los que han empezado con esta labor, para los que ya llevan buena parte de tiempo, para los veteranos tal vez de pronto ellos, más bien de pronto me apuntarán ideas después de este video me dirán, Sandra en esta parte fallaste tú, mejorale aquí, etc. Bueno, pero lo importante aquí es lo siguiente, número uno, si usted va a trabajar con una persona que se encuentra muy cercana a su domicilio, a su residencia, bien sea un barrio más o menos, una ciudad, pero que esté muy cercano a usted a un perímetro de distancia de, digamos de 30 kilómetros, 40 kilómetros, vámonos a 100, y usted ha planificado con esa persona tener encuentros, entonces tiene que usted tener presente que el desplazamiento que usted realiza de su residencia hasta ese lugar, es tiempo muerto, porque no creo que usted en su automóvil se va a poner a abrir a la computadora o el celular, en fin, a esto, no creo que lo va a hacer porque no está permitido, nosotros aquí, por ejemplo en Bogotá contemplamos que si hacemos eso, inmediatamente nos cae la autoridad y nos van a imputar una sanción, por ese motivo, entonces, por eso digo que es un tiempo muerto, ese tiempo muerto puede ser una hora, puede ser media hora, puede ser dos horas como máximo, y en la misma instancia, de regreso también será otro tiempo muerto, entonces cada vez que usted tiene una reunión con una persona, puede ser una hora muerta, o dos horas muertas, o cuatro horas muertas, o posiblemente tres horas muertas, son tres horas que usted no tiene cómo contar. De todos modos, en el paquete, usted debe de incluir esas horas muertas, para que en el futuro no haya esa polémica en que, ah, pero es que aquello, que lo otro, no. Simplemente tome en cuenta esas horas muertas dentro del paquete. Número dos. Cuando usted regularmente va a hacer su trabajo de manera presencial con la persona, recuerde algo muy importante, la persona que está al otro lado, para contratarlo a usted, muchas veces va a estar planteando diseño, pero que si plantea ese diseño, sea una persona más conocedora que usted. Es decir, me explico, si usted es una persona que sabe de Access y de Excel, porque aquí estamos trabajando con Access y Excel, y vemos que esa persona proyecta más conocimiento que el que usted posee, bueno, esta persona puede llevar en el escenario el hilo del diseño, porque sabe mucho más que usted. Pero si, por ejemplo, es lo contrario, es usted el que sabe más y la otra persona no, entonces, tome desde un principio esa pequeña autoridad y sea usted quien defina el diseño, porque pues creo que en este plano a usted es al que lo están contratando para elaborar el diseño. Y la otra persona simplemente está expuesta a recibir lo que usted le proporcione, ¿de acuerdo? Lo que le proporcione. Entonces, por esa razón es importante esta parte. Si la persona sabe más que usted, defina en un principio que esa persona lleve el diseño, o sea, ella o él van a llevar el hilo del diseño y usted simplemente va a seguir directrices de lo que la otra persona quiere que se haga. Pero si usted es la persona que sabe mucho más que la otra persona que lo está contratando, entonces, sea usted el que lleve el hilo del diseño. Y por ende, como usted sabe más, pues usted es el que está pactando el precio. Usted tiene que considerar el precio en función a lo que se va a hacer, en función al tiempo muerto que usted va a utilizar. Y adicionalmente a eso, también es importante que usted, como lleva el diseño, exíjale a la otra persona que en materia de elementos para poder tener recursos para hacer bien ese diseño, le proporcione información. Si no tiene información, si tiene información que hay que proporcionar, pero resulta que la otra persona está eventualmente como limitada, limitada a no poder dar esa información, entonces construir un modelo, más o menos así, un modelo, ¿sí? Para que usted, al recibir ese modelo, con función a ese modelo, usted trabaje. Y así de esta manera, ni usted tiene problemas, ni la otra persona, por cuestiones de entendimiento y por manejo de recibo de directrices. Eso es muy importante que usted lo tenga presente en esta labor, porque si usted no tiene en cuenta esto, pues aquí entra el fracaso, pero ya esto es rotundo. Esto lo tiene que hacer no solo usted con gente que es colombiana, ni con gente de Venezuela. O sea, con gente de cualquier parte del mundo, de habla hispana, ¿no? O incluso extranjeros que no hablen su idioma, es importante con todos ellos enfrascar o envasar en ese molde, digámoslo así, esas situaciones para que no se representen polémicas a futuro. Tal vez pérdidas de clientes o terminamos molestos con el cliente. En fin, entonces es importante esa parte. Entonces, siempre es importante al cliente exigirle, por favor, o solicitarle de manera muy respetuosa, que fabrique un modelo donde se contemplan todas las posibles situaciones que se pueden presentar en el momento en que se está diseñando el modelo, en el momento en que se está diseñando el aplicativo, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante para el proceso. Bueno, la otra parte, tercera, convenios del precio. Normalmente, usted para convenir los precios siempre busque la línea del valor de la hora de otros países, ojalá de los más avanzados. Nunca mire hacia Colombia, sino mire hacia el nivel de lo más avanzado. Entonces, ¿dónde está de pronto el nivel más avanzado? Podemos apreciar, por ejemplo, en Chile hay un nivel muy avanzado, en Perú hay un nivel muy avanzado. Bueno, entonces, son elementos como cruciales para partir de ahí y tomar un índice, para partir de ahí y tomar un modelo para usted poder cobrar. Habitualmente, el cobro por una hora de desarrollo está más o menos entre 40 y 50 dólares, ¿sí? Y si hablamos a nivel europeo, más o menos está entre 40 y 50 euros. Entonces, yo pienso que un trabajo cuando se realiza, por las experiencias que yo he podido tener, casi siempre yo recibo de mis clientes una base muy limitada, muy pequeña. La base de datos puede estar más o menos con cinco formularios, tal vez unas cuatro consultas, tal vez tres tablas. Pero en la medida en que yo lo voy oyendo, y voy conociendo ampliamente lo que la persona quiera hacer, entonces la persona de pronto me va a lanzar una cantidad de cosas para hacer. Entonces, desde ahí, desde ese punto, no lo va a decir en ese momento, obvio, miren aquí cómo es la cosa. En ese momento el cliente no lo va a decir inmediatamente, ¿no? Tal vez de pronto no le conviene decirlo en ese momento, o tal vez en ese momento la persona no conoce toda la dimensión de lo que lleva a su aplicativo. Entonces, de una parte y de la otra parte, el desarrollador, pues de manera muy, muy abstracta, muy figurativa, muy lejana, muy poco predecible, puede dar un precio. Y de pronto estima decir, bueno, esto cuesta 400 dólares, o 500 dólares, o 600 dólares, o máximo 700 dólares, puede estar diciendo a la persona eso. Pero, una vez se hace el contrato, se empieza a trabajar, entonces vamos a encontrar que nuestro cliente empieza a mandarnos información, y mucha información, y que esto y que lo otro, porque el cliente siempre va a estar animado en que dice, acabo de contratar la persona que sabe mucho, y que me va a resolver todos los problemas, de pronto encontrando que me va a cobrar muy poco, ¿sí? Pero nosotros los desarrolladores y programadores, que estamos habitualmente hechos y diseñados para hacer esta clase de labor, como es el desarrollo del CEPAC, no podemos caer en esa trampa. Entonces, simplemente, lo primero que nosotros tenemos que escuchar de las personas, es el flujo de información como ella lo sabe llevar en su trabajo, en una manera manual, o sea, cómo lo hace en su forma manual, qué elementos se presentan en su forma manual. Usted recoge eso, pero aquí hay otro punto. Nunca deje que su cliente todo se lo diga, ni el bla, 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 porque muchas veces nosotros, de pronto en este momento, estamos muy concentrados escuchando lo que la persona nos dice, pero a veces, o sea, habla muy rápido, o en un momento, de pronto cortamos, o sea, sesgamos en seco la comunicación, y pa, se nos va la idea, en fin, entonces terminamos en otra cosa, y después volvemos y retomamos el tema, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que de todo lo que estamos escuchando, va a venir qué cosas se van a perder en el detalle. En el detalle. Entonces, es mejor, antes de empezar cualquier negociación, que la persona se tome la molestia de dejar por escrito, dejar por escrito todo un proceso, dejar por escrito cómo es relativamente el flujo de información, ¿sí? De información. ¿Cuántas personas, al manejar esta información, participan? ¿Qué espera el que dirige toda esta operación? ¿Qué resultados espera el que dirige este proceso? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Cada cuánto esto se tiene que estar haciendo? ¿Cada cuánto esto tiene que estarse renovando? Esta información, si es una información que va acumulada, o es una información que termina un proceso y reempieza otra vez el proceso. Entonces, todo eso es importante tenerlo muy presente en el momento de uno realizar esta clase de operaciones. Bueno, otra parte importante es que, si usted es una persona que va a trabajar con la otra persona, ¿no es cierto? Y lo va a hacer de manera presencial, por lo menos exija una buena ergonomía en el trabajo. La ergonomía en el trabajo representa lo siguiente, yo lo voy a plantear así de esta manera y es un poco crudo lo que voy a decir, pero eso se puede ver, se puede ver, que no es lo correcto, que no es lo normal, ¿de acuerdo? Tal vez a veces uno lo acepta por circunstancias en que pronto la persona como lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero no es lo correcto. Pero siempre, no me voy a ir más allá de los términos, nada de eso, porque no quiero en este momento causar la molestia de la sensibilidad de las personas, no, porque yo sé que a mí me escuchan varios y no quiero llegar a ese punto. Pero sí por lo menos exigir que la persona, exigir que la persona, generalmente al ofrecer la ergonomía, bueno, es que digamos una silla confortable en donde poderse uno sentar, que esté uno descansado para poder trabajar, digamos, a trabajar más de cuatro horas con esa persona, una o tres o cinco o seis o siete o las ocho horas, ¿sí? Que haya un buen escritorio, ojalá a nuestra altura, por eso llamamos ergonomía. Que la computadora en la que vamos a trabajar, pues esté fácil para trabajar. Digamos un ejemplo, si usted es una persona que se encuentra acostumbrada a trabajar con el mouse, a trabajar con un teclado adicional, bueno, pues sí, con esa misma línea. Si usted tiene su propia computadora y la va a trasladar, pues igual tiene sus elementos indispensables para trabajar. Pero, más allá, lo más importante de todo, y por cuestiones de salud, lo importante aquí, que prima es una ergonomía. La ergonomía es importante porque a través de la ergonomía nosotros vamos a estar mucho más descansados, vamos a estar mejor, más flexibles para trabajar mejor, etcétera. Entonces, ese punto es muy importante. Otra cosa que también de pronto va al caso es que una cosa es que usted está siendo contratado, ¿no es cierto? Y de plano, usted es la persona que está haciendo el desarrollo y todo eso, bueno, no permita caer en situaciones como que termine usted siendo el subordinado de la otra persona que lo está contratando, en ejemplos. Venga, páseme un café o colaboreme con esto, lo otro, cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. esas partes no las permite a usted entrar porque a partir de ahí la relación que está entre esa persona y usted empieza a dañarse. Usted puede hacer todas estas cosas, pero hágalos en el momento en que no es trabajo, en el momento en que usted no está haciendo su trabajo porque es que si usted combina una cosa con la otra termina mal. Yo lo digo como ejemplo, alguna vez tuve un cliente, una cliente que me pidió hacer un trabajo y bueno, trabajamos en la oficina y todo eso, llegamos a una bonita amistad, en fin, pero esa amistad después se empezó a transformar en otra cosa. Entonces llega un momento en que mi cliente, mujer, en especial, me dice, oye Sandra, ¿por qué no me colaboras si me ayudas a hacer el arbolito de Navidad? Yo digo, dentro de los parámetros de la amistad, no hay problema, pero cuando ya se empieza eso a tornar como si fuera parte del trabajo, ojo ahí porque ahí empezamos a perder la identidad. Si, por ejemplo, tenemos una, otro cliente y nos dice, oye, ven, atiéndeme allí esta parte, pero no tiene nada que ver con su labor, también empieza ahí a perderse la identidad. Entonces, aquí llego yo al punto siguiente, no vamos a intentar perder la identidad. Usted es el desarrollador, usted es el programador, usted es el constructor, y mientras usted esté en el ejercicio con esa persona presencialmente, desde un principio manejen esa línea de respetos entre el uno y el otro. Es lo mismo como si usted es desarrollador, de programador, de constructor, viene y le dice a su cliente de manera pedante, tráiganme, pasen, escúcheme, ni siquiera cala en la mitad de la oración la palabra, por favor. Eso también ya es la suma de establecer en el futuro una rencilla. Entonces, hay cosas que uno tiene que buscar la manera de evitar que esas cosas puedan pasar. Yo hago este video con el propósito de compartir mis experiencias que he tenido con mis diferentes clientes. He tenido clientes maravillosos, también he tenido clientes que, ay Dios mío, me han formado un dolor de cabeza y otros que he lamentado tener que perder su amistad porque simplemente por estas cosas no las hemos podido manejar de la mejor manera. Bueno, otro punto importante dentro de la contratación. Si nosotros vamos a empezar a hacer una contratación, a veces encontramos que la manera como nos vamos a comunicar con la persona puede ser a través de los videos, puede ser a través de las videoconferencias, puede ser a través de un WhatsApp, puede ser a través de un correo o puede ser presencial. ¿Listo? Entonces, para el entendimiento en las cosas que nosotros vamos a hacer. Si las personas nos dicen, por favor, cada proceso que usted esté haciendo muéstrenoslo, indíquenos cómo fue que usted llegó al resultado, qué cosas utilizó usted para llegar al resultado. Eso implica elaborar un video, ¿no? Pero si la persona, el video cuando se hace, normalmente pues el que lo hace, el que hace el video tiene que prepararlo, ¿no? Tiene que mejorar un poquito las calidades del video, tiene que renderizarlo, tiene que mostrarle alguna pequeña imagen al principio, ¿no es cierto? Como alusión a lo que vamos a tratar en el tema, etcétera. Pero, esto conlleva a que hay en este momento así, una labor y por ese video también se va a cobrar. Ese video muchas veces puede surgir que se gaste una hora, media hora, dos horas, ¿ven? No llegar tampoco al término de tres horas porque yo sé que una persona no aguantará tres horas ahí sentado mirándolo a uno hablar. Entonces, es importante esa parte. Si la persona, por ejemplo, le comenta a usted, vea, no se tome la molestia de hacer videos porque yo no tengo tiempo de verlos, entonces lleguen a un plano, bueno, listo, como no tiene usted tiempo para ver los videos, entonces vamos a hacer un manual. Pero el manual, recuerden que el manual es muy diferente a un video, ¿no? El video se construye en función a todo lo que sucede en una pantalla, para donde voy, para allá, para acá, ¿no es cierto? Todo el tiempo vamos llevando el mouse de un lado a otro. De hecho, cuando estamos haciendo el video, estamos plasmando directamente, en línea, en momento, en realidad, todo lo que está pasando, una transmisión de nuestro conocimiento hacia lo que está pasando en la pantalla para luego buscar que nuestro receptor pueda entender todo lo que pasó. Pero cuando se hace un manual, es diferente, porque el manual usted tiene que manejar diseño gráfico, tiene que saber algunas herramientas importantes y básicas, digámoslo así. Tiene que usted tener conocimiento de un CorelDRAW o conocer bien, digamos, la línea del PowerPoint súper, súper bien para poder elaborar algo bien bueno. Los manuales, generalmente, tiene la tendencia de que usted, para poder indicar aquí, allá, esta parte, este punto, tiene que, digamos, generar muchos gráficos donde señala puntos importantes, ¿no es cierto? Casi como cuando uno está trabajando con una pantalla táctil, digámoslo así, con una, con una pantalla donde nosotros a través de lo que está pasando en la imagen, estamos sombreando, estamos resaltando un círculo donde hay alguna cosa, estamos apuntando una flecha donde debemos decirle a la persona, mire, esta flechita indica que usted tiene que hacerle aquí un clic, o esta flechita apunta aquí que usted tiene que hacerle un doble clic, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el manual como tal llevará más trabajo, llámoslo así, más trabajo, no es una cosa que usted la va a hacer en un dos por tres, porque usted se va a demorar para poderlo hacer, esto representa que usted básicamente tendrá que día a día gastar entre cuatro y cinco horas elaborando las páginas de ese manual, tomando en cuenta que le toca retomar cuadros de la pantalla, tiene que mejorarlos, manejar sus contornos, aplicar algunas señales que resalten el apunte, el indicar qué es lo que el usuario tiene que hacer, entonces esto define, ¿no es cierto? define que usted al hacer ese manual tiene que ser un experto, tiene que conocer muy bien las cosas en detalle, y aparte de eso, para ya terminar ahí, ese manual muchas veces se va a lanzar, bueno, en PDF, la persona dirá, sí, está perfecto el manual, yo creo que ya está así bien, entonces dejémoslo así, y le vamos a imprimir, para formar un librito, pero, otras veces de pronto le van a poder decir a usted, ay mira, ¿sabes qué? modifica en este punto tal cosa porque es que ahí quedó mal, eso representa tiempo porque tienes que reformar, entonces al reformar significa que tendrás que volver otra vez a retomar tiempo, si nosotros que somos unos hábiles en la materia, somos unos hábiles en la herramienta, nos gastamos poco tiempo y el poco tiempo de nosotros es estimado en cuatro horas, imagínese una persona que no tiene mucho conocimiento, se puede gastar hasta un día, se puede gastar dos días en una sola cosa que podría ser simple, ¿no? Pero, sencillamente por el hecho de no conocer la herramienta es que se demora más, esto implica que tendría que ir y tomar un extra curso, digamos un curso extra rápido para poder rápidamente conocer en línea, en detalle, las herramientas que tiene que usar para poder construir ese manual y eso también le representa tiempo, entonces, frente a eso, cuando usted hace un manual y si la persona dice, mire, yo no tengo tiempo para ver videos que usted va a hacer, pero usted necesita explicar lo que está pasando, entonces usted recurre al manual, entonces, tenga en cuenta una cosa, el manual tiene un precio, ese precio es lo mismo, digamos, si usted dice por día, voy a hacer un manual que tiene, digamos, en la, en lo que tiene la aplicación, vamos a pensar, la mayoría de las aplicaciones siempre tiene alcances de 255 objetos, otros tienen 150 objetos, otros tienen 196 objetos, pero vamos a poner el marco de que si nuestra aplicación tiene aproximadamente 8 módulos, eso más o menos puede representar entre 500, 600, 700 objetos, esto puede representar que en el ángulo de su manual puede llegar a descansar hasta las 300 páginas, cada página que usted edita, cada página que usted hace a nivel de diseño gráfico puede estar valorada y ahorita lo voy a decir así, puede estar valorada en 10 mil pesos, imagínese este solo manual cuánto puede valer si tiene 300 páginas, si tiene 300 páginas ese manual y usted dice que cobra 10 mil pesos por cada página son más o menos 3 millones de pesos, pero bueno, yo pienso que pues nadie va a llegar a 3 millones de pesos, estamos en Colombia, que nuestro manual pueda valer medio millón de pesos, en otros términos medio millón de pesos pueden ser 200 euros, 200 dólares, o un poquito más arriba de eso, 300 euros o 300 dólares, puede costar nuestro manual, entonces si hacemos un manual, ese es el costo, si tenemos en cuenta este, que es el alcance de los objetos de una aplicación, ¿verdad? Bien, vamos a otro punto, entonces, si usted decide hacer el manual, entonces usted ya va tomando detalla de lo que va a cobrar en su aplicación, ¿sí? su aplicación estimaría en trabajo más o menos unos, vamos a poner siempre de línea 255 objetos, 255 objetos, que cada objeto cueste entre 7 mil y 8 mil pesos, cada objeto que usted desarrolla, eso estaríamos hablando de la suma de casi 3 millones por arriba, o sea, casi 4 millones de pesos, más el manual, 4 millones y medio, ¿cierto? 4 millones y medio, divida usted eso entre las tantas horas que va a trabajar, está bien, perfectamente, paro. El tiempo, yo pienso que se estima siempre para 255 objetos un tiempo de 2 meses, claro, hasta que hay personas que trabajan mucho más rápido, y 255 objetos los pueden hacer en menos de 2 meses, ¿no? Ahora, si trabajan de lleno, fuertemente, todos los días durante 8 horas al día, pueden hacer eso fácilmente en un mes, en un mes, ¿sí? Si este fuera el único cliente que tuviera, estimado serían entre 4 y 5 millones de pesos, bueno. Lo otro importante es la flexibilidad como usted se preste para que el pago se diligencie, es decir, ¿cómo usted va a dejar la figura del pago? Si usted quiere que el pago sea total, o por porciones, digamos, un 70%, un 50%, o si vamos a trabajar durante 2 meses, entonces, dividido entre 2 pagos, etcétera, eso lo define usted, no lo debe definir el diseñador, sino usted, porque es el que va a trabajar, el diseñador simplemente esperar es que usted le entreguen un resultado y pare de contar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esa parte. Bien, otro punto importante que aquí tenemos que sumar. Se nos presenta el caso de que un cliente no muy sabedor nos lanza esta propuesta. Mira, en materia de las consultas, por ejemplo, me gustaría que no te gastaras haciendo tantos objetos en la consulta, por ejemplo, pero resulta que nosotros recibimos tablas y la suma de las tablas puede estar más o menos en la proporción de aproximadamente alrededor de 100 campos, ¿sí? Dependiendo del número de tablas. Normalmente una tabla, 3, 4 o 5 tablas pueden estar más o menos dimensionadas en cerca de 30 campos a la suma de todas las tablas, 30 campos, que en extensión en cuanto a formularios y consultas puede llegar máximo a 100, así de cortico, máximo a 100. Pero cuando nuestras tablas tienen más campos porque manejan muchas cosas y estos campos en total superan aproximadamente más de 100 campos, más de 100 campos, la extensión de nuestro trabajo va a ser mucho más grande, el volumen va a ser mucho más, es decir, nos podemos llegar a encontrar con que esto puede superar más de los 200 objetos. Imagínense si nosotros tenemos, por ejemplo, aplicación, o sea, bases de datos donde la sola tabla puede llegar a tener aproximadamente mil campos, que a mí me ha pasado eso. Imagínense cuánto cree que puede valer esa aplicación con solo mil campos. ¿Qué tanto tendríamos nosotros aquí para jugar? Porque aquí cuando nosotros tenemos tantos campos en determinadas tablas, son diferentes combinaciones que se pueden presentar para desarrollar formularios o para desarrollar consultas. Si nosotros hacemos consultas partiendo desde el fenómeno en access de ir y crear la consulta, ya había sido una consulta de selección, ya había sido una consulta de actualización, una consulta de anexo, una consulta de eliminación, una consulta para crear una nueva tabla, o hacemos, por ejemplo, intersecciones especiales donde tenemos una consulta y la vamos a combinar con una tabla, etcétera. Y de todo eso siempre estamos destinando a crear objetos que son los queries, los queries. Entonces, cada vez que hay un fenómeno especial, un parámetro especial, pues es una más que se suma. ¿No es cierto? Si trabajamos con variables públicas, es más lo que se suma. Pero, obviamente, todo esto lo podríamos nosotros reducir muchísimo al punto de que en el formulario, en el formulario dentro, a nivel del código BBA, podríamos nosotros establecer todo eso a nivel de un SQL, de las instrucciones. ¿Cómo se consiguen esas SQL? A través de Access, cuando estamos haciendo la consulta, nosotros le dijimos ver el SQL y él nos bota el SQL que él construyó. Ese SQL, obviamente, nosotros lo trasladamos al formulario, pero no quiere decir que así como llega, así lo vamos a usar, ¿no? Hay que reformarlo, hay que mejorarlo, y eso implica mejorar algunas cosas, porque si de pronto nosotros tenemos que hacer reemplazamientos o tenemos que tomar en uso funciones públicas o rutinas públicas, ¿no es cierto? Entonces, eso demandará mucho más tiempo que el que uno se gasta cuando hace la consulta simple. Hay gente que dice, no, eso es muy sencillo, aquí, allá. La persona lo dice así porque lo estás pensando, pero cuando lo esté haciendo, su pensar va a cambiar inmediatamente, porque va a decir, uno pensé que eso fuera tan demasiado difícil, ¿ves? Entonces, ahí es donde está la situación. Entonces, si usted es una persona que planea elaborar aplicativos, no tomando en cuenta hacerlos construyendo consultas y consultas y consultas, formularios y formularios y formularios, sino todo directamente, digamos, usted hace las consultas pero nunca las graba, sino toma la SQL y eso lo transmite usted en el formulario. El formulario, obviamente, se empezará a engrosar porque va a haber más información. Ese código BBA se va a ampliar, ampliar bastante, ¿no es cierto? Que cuando usted vaya a imprimir, no va a ser una hoja, sino pueden ser hasta 10 hojas, depende de lo que usted tenga planteado ahí. Y que de hecho, pues usted es el único que lo sabe hacer. Usted es el único que lo sabe hacer. Entonces, siendo así, cuando se trata de ese tipo de consultas, esas consultas van a valer mucho más que las normales, ¿sí? Así que un formulario que usted lo diseñe solamente con ese tipo de mecanismo, con esa forma de trabajo, hacer consultas a través de SQL, como ya lo he escuchado yo de otros grandes personajes que tienen mucho tiempo trabajando con esto, ellos cobran lo que cobran porque saben lo que es ese trabajo, no es un trabajo tan fácil, porque empezando usted para trabajar un SDR SQL encadenado, usted cree que por 20 campas usted se va a gastar 5 minutos, eso es mentira, usted se puede gastar una hora, dos horas, porque usted siempre va a ir al detalle cuidadosamente que no se le, no se obvia una comilla, una comilla doble, una comilla simple, un elemento para concatenar como es el ampersand, etcétera, o sea, todo lo tiene que medir, todo tiene que usted estar midiendo todo el detalle porque no será así, pues usted comete el error y después simplemente van a salir pantallitas con errores, 31, 31, ejemplo, que le quedó a usted una tabla con espacios, ¿sí? Entonces, hay cosas que realmente en todo esto que uno ya porque ha experimentado sabe que cuando se trata de eso, pues nada que hacer, si a usted le han pedido que lo haga así, listo, hágalo, pero eso va a valer mucho más dinero que cuando usted lo hace de la manera sencilla. Una manera sencilla es que usted tiene la consulta, sobre todo la de selección y a partir de ella usted puede elaborar un formulario de varios elementos o un formulario único, ¿cierto? Y fue rápido, fue sencillo y ya después lo que usted haga en el diseño puede ver más rápido, ¿no es cierto? No le gastó tanto. Pero cuando a usted le dice, no, que no lo queremos así, que no queremos las consultas y no, sino que queremos que toque plasmado en el formulario bajo código, listo, usted lo puede hacer, pero recuerde, amigo o amiga, que eso le conllevará a usted a gastar más tiempo. Y si usted gasta más tiempo, ¿qué significa eso, amigo o amiga? Pues que usted tiene que cobrar más dinero, ¿ves? Es así de sencillo, tiene que cobrar más dinero. Entonces ya la famosa aplicación, ejemplo, de 255 objetos que usted está tratando de hacer con SQL, ¿no? Directamente plasmado en el formulario o en un módulo, el precio se puede llegar a subir a más de un millón. Es decir, que ya no serían cinco millones y no estaríamos hablando de seis millones, siete millones. El negocio, usted mismo es el que lo va formando. Usted mismo va formando su propio negocio. Usted mismo va formando sus propias reglas, sus propias políticas, pero todas ellas van prácticamente, van dirigidas en función a la experiencia que usted ya recibió. Yo, personalmente, por mi lado, yo he recibido ya una experiencia que contempla diez años y por esos diez años de experiencia que yo tengo es que me atrevo a hacer este video y me atrevo a compartir con ustedes mis experiencias en función a esa parte, a la contratación. Entonces, bueno, amigos, yo creo que no es más aquí lo que tendría que decir. Lo importante es que de plano usted siempre lleve una clara, una clara vía del tratamiento que usted hace con su cliente y que el cliente también tenga presente cómo es que usted va a trabajar y que desde el primer momento en que usted establece esa relación no caiga en la trampa que si usted ve a su cliente como muy indeciso en la cosa, como que sí sabe, como que no lo sabe, entonces, usted simplemente cuando lo vea así, replantee, replantee el precio porque el cliente a veces ni siquiera él tampoco lo sabe. El mismo cliente tampoco sabe cuando está contratando los servicios de un desarrollador, un programador, un constructor como usted en materia de acceso, no es mucho lo que sabe porque si esa persona no tiene mucha idea pero resulta que él en la oficina también está haciéndolo pero resulta que llegó a usted porque fue producto de las circunstancias. La persona en la oficina tal vez no tenía muy presente qué era lo que tenía que hacer a pesar de tener su profesión y no sabía qué era lo que tenía que hacer, sin embargo, cae en el detalle y que encuentra una persona como usted que tal vez sí sabe lo que se puede hacer pero la persona de pronto al principio lo enreda como en ese punto en que no, 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 yo creo que esto es lo que es y pare de contar pero resulta que en medio de todo ese proceso puede sumarse muchas horas, muchos días y las circunstancias en las cuales usted va a trabajar, ¿sí? Que uno cree que de pronto todo lo va a recibir de sopetazo pero resulta que no es así. entonces ahí hay bastantes cosas para digamos tela para recortar, ¿no? Y por otra parte también podemos encontrarnos con esos clientes que a veces nos dicen no, mira, es que esto se hace así, o sea, el manejo, otra cosa importante también está en cuanto a la materia del manejo de las cuentas de correo. A mí me pasó alguna vez con algún cliente eso que el cliente me decía bueno, vamos a trabajar con la cuenta de Outlooks Express entonces yo facilité la mía, él haya seguramente sus pruebas para trabajar un back-end y un front-end y resulta que cuando le di cuenta fue que perdí mi cuenta y me quedé sin esa cuenta y en esa cuenta tenía cosas muy valiosas entonces para mí no fue fácil volverla a recuperar de hecho nunca la volví a recuperar entonces pues ahí esas otras experiencias más que yo le sumo al proceso. Bueno, creo que pues por ahora no es más así lo que yo quiero contarles a ustedes como siempre quiero recordarles que este espacio en el que nosotros trabajamos a través de InfoYaya es un espacio que se encuentra considerado como elemento para ganar conocimiento ganar empoderamiento entonces yo lo invito a usted a que como siempre siga confiado latente en que a través de este espacio a través de este escenario usted va a poder aprender muchas cosas de Access todavía hay mucho que aprender mucho que aprender y más de plano del nivel avanzado hay aplicaciones que las tengo retenidas todas o sea las tengo en este momento como congeladas porque no he vuelto a operar en ellas que son el BetProject 2 pero Dios mediante en este mes de septiembre van a pasar muchas cosas y espero pues continuar con este proyecto aparte de eso vendrán nuevos conocimientos muy interesantes que tendrán que ver con los enlaces de Excel y con los enlaces de Access vamos a hablar de vinculación de tablas vamos a también a plantear temas interesantes para exponer en materia de macros a nivel de Excel muy interesantes para poder revisar información a veces tenemos ese detalle de que hay columnas y son muchísimas filas ¿no es cierto? y las tenemos que preparar para luego poderlas importar al Access entonces vamos también a aprender mucho de eso vamos a aprender a importar no solamente ficheros con extensión XLS sino también ficheros con extensión XLS GSM y ficheros con extensión JPG ¿sí? vamos también a aprender a trabajar un poquito de esa otra parte que es el vínculo con Word a través de las cartillas entonces como les doy aquí detalles así son cosas que tengo planteadas trazarlas en este mes de septiembre y pues espero que con todo esto de verdad la gente pueda aprender mucho tengo un proyecto en mi mano ¿no? para trabajar sobre el sistema de cartera yo sé que hay muchas empresas en este momento que tienen cualquier cantidad de devolores con edades de cartera de 30 días 60 días 90 días ¿no es cierto? y pues obviamente contratan personas para revisar la información y pues tengo aquí un plan interesante para poderlo plantear en el escenario podrá ser la apertura de un nuevo proyecto pero bueno espero que en este mes de septiembre con el tiempo que yo tengo pueda entrar a darle marcha a eso porque si tengo toda la intención noble de seguirles dando a ustedes lo más que yo pueda de mi persona darles más conocimientos y no solo eso sino yo soy muy intuitiva demasiado y esa intuitividad que yo tengo pues me dice que pues con mis clientes tengo que tratar de decirles las cosas más que pueda porque yo no solamente estoy fabricando aquí un personaje que construye desarrolla programa no sino estoy construyendo una persona que es emprendedor una persona que puede ser artista de su propia empresa si creador de su propia empresa entonces pues como tal hay muchas personas que no no tienen conocimiento de tantas políticas de tantas reglas que deben tener presentes de ciertas cosas que deben tener presentes en el momento de encontrarse con ese personaje que es su cliente que con afluencia o sin afluencia económica va a estar ahí un buen rato con ustedes y que ustedes a través de esa persona también van a aprender este oficio nos da algo las experiencias pueden ser positivas las experiencias pueden ser negativas pero lo único que si les digo amigos amigas es que las experiencias positivas y negativas todas nos llevan al mismo punto crecer como seres humanos bueno mis amigos muchas gracias espero que tengan un bonito día y Dios mediante en otro próximo día nos estaremos hablando hasta pronto y Dios y Dios y Dios Gracias.